La legisladora demócrata por Washington, Pramila Hayapal, estuvo entre los 575 arrestados por la Policía del Capitolio. Foto, proporcionada a Washington, cerca de 600 manifestantes casi todas mujeres, fueron arrestados este jueves por la Policía del Capitolio en Washington por protestar sin permiso contra la separación de familias en la frontera, en el marco de una semana de activismo contra la administración Trump. La protesta se produjo en el edificio Haar del Complejo del Congreso en la capital estadounidense, en vísperas de una serie de marchas en todo el país a las que han sido convocadas alrededor de 400,000 personas. La policía dijo más tarde a la prensa que unas 575 personas fueron arrestadas durante la protesta que duró poco más de dos horas, bajo cargos de protestar indebidamente dentro del edificio federal. Algunas legisladoras demócratas se sentaron en el piso del vestibulo del edificio Haar, incluyendo la senadora Tammy Duckworth y subebe acud. Female lawmakers joined. Against family detentions at the border, including, Rombo Naranja Pequeño Senator Tammy Duckworth, Bobby, Rombo Naranja Pequeño Senator Elizabeth Warren, Rombo Naranja Pequeño Senator Kirsten Gillibrand, Rombo Naranja Pequeño Senator Masi E. Gironio, Rombo Naranja Pequeño Rep. Sheila Jackson Le Rombo Naranja Pequeño Rep. Pramila Hayapalpick.twitter.com barra snbsjdaugaj.arrobaajplusjum28.2018 Entre las legisladoras arrestadas estuvo la legisladora demócrata por el estado de Washington, Pramila Hayapal, quien visitó recientemente un centro de detención de inmigrantes en la frontera sur. Jaya Pal colocó un video de su arresto en su cuenta en Twitter y dijo oponerse enérgicamente a que los niños sean encerrados en jaulas cuando su lugar es con sus familias. Las mujeres, entre activistas de todo el país, gritaban consignas para exigir el cese de la separación de familias y algunas portaban frazadas plateadas similares a las colchas, milar, que los niños y jóvenes reciben en los centros de detención en la frontera. La política de «tolerancia cero» en la frontera, anunciada en abril pasado por el fiscal general Jeff Sessions provocó la separación de más de 2,300 niños desde el mes pasado cuando sus padres fueron detenidos y procesados judicialmente por cruzar ilegalmente la frontera. Ante la repulsa general que causó la separación de niños, algunos aún en pañales, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el pasado 20 de junio que frenó la práctica pero permite la detención indefinida de las familias encerradas juntas, mientras se resuelven sus casos. Trump y otros miembros de su gabinete han estado presionando al Congreso para que corrija los resquicios en las leyes que, a su juicio, alientan la emigración ilegal desde Centroamérica. Sin embargo, tanto las leyes estadounidenses como diversos tratados internacionales permiten que los inmigrantes soliciten asilo al presentarse en la frontera. La separación de familias no solo viola el derecho al debido proceso sino que ahora es sujeto de una investigación, y ha lanzado a centenares de activistas a las calles a lo largo de la semana. Ayer, decenas de niños marcharon hasta el Capitolio para exigir un cese a la política migratoria de Trump. En paralelo al acto de desobediencia civil en el Senado, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, realizó una protesta frente a un tribunal federal en Brownsville, Texas, epicentro del procesamiento judicial de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales han solicitado asilo. La protesta en Washington fue organizada por Women's March y el Centro para la Acción Popular Democrática, que también realiza esfuerzos para movilizar a los votantes a favor de candidatos progresistas en los comicios del próximo 6 de noviembre. Trump insiste en deportar, inmediatamente, a todos los indocumentados 1 de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 centenares de miles de manifestantes en todo Estados Unidos exigen reunificación. 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 la Administración Trump planea detener a familias inmigrantes durante meses. 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 27 de junio de 2018 Actriz Susan Sarandon entre los cerca de 600 arrestados en 29 de junio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Los 7 errores en USFIS que podrían afectar a cualquier inmigrante 28 de junio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Trump quiere derogarle y que limita a 20 días la detención de niños 30 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Los inmigrantes con Green Card que no se salvan de ICE 29 de junio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Acusados en pañales Ordenan a inmigrantes pequeños presentarse solos en corte 28 de junio de 2018 25 de junio de 2018 Que le pare de muy estado en Marvin 16 de junio de 2018 25 de junio de 2018 Le pare de muy жизни